¿Quiénes son tus seguidores? ¿Son jóvenes? ¿Son personas que se dan cuenta que este mensaje sobre la libertad en todos los ámbitos es valioso? ¿O es gente que está en contra de la política? Porque siempre hubo en la política argentina y yo creo que a nivel mundial personajes, personalidades que aparecen como una respuesta en contra de la política tradicional. A ver, yo lo que voy a hacer si suma es explicar cómo fue mutando el movimiento. O sea, porque originalmente se concentraba en muchos jóvenes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Y el statu quo recita a izquierda. Vos tomás cualquiera de las estructuras políticas de Argentina en el mundo también. ¿Y sabes lo que vas a encontrar? Que algún punto del manifiesto comunista está ahí. Es así de fuerte. El problema es que la gente no lee no tiene la lectura del manifiesto comunista. Entonces, o sea, ni siquiera se da cuenta que está metiendo socialismo adentro del sistema. Y después, como aparece la lógica de camino de servidumbre de Hayek, que las intervenciones generan los fallos del gobierno y eso genera a su vez más intervención y así es como te van avanzando sobre las libertades. Entonces, eso es una de las cosas. La otra es que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública. Y la educación pública puede ser de gestión privada o de gestión estatal. Es decir, el hecho, digo, de que baje una línea sobre los contenidos, o sea, hay toda una intencionalidad sobre eso. Entonces, son más proclives a escuchar otras ideas. Y después, hay un elemento que también fue de muchísima utilidad que son las redes sociales. Porque vos vas a una clase y presentas una idea alternativa y puede ser o querés pensar de otra manera y bueno, vos chequeás con tu profesor o no. De hecho, una de las cosas que caracterizan a muchos profesores es que maltratan a los que abrazan las ideas de la libertad, los persiguen, o sea, ahí también hay un caso muy grosero que ha pasado. Pero al margen de eso, van, ponen YouTube y chequean. Y eso es una fuente de crecimiento impresionante. Y el elemento que permitió ampliar la base fue la pandemia. Porque la pandemia lo que implicó fue revalorizar las ideas de la libertad. y digamos, los jóvenes llevaron a sus casas las ideas de la libertad. Entonces, vos te encontrás con situaciones que, no, yo no te voté, pero te votó mi hijo, pero ahora yo también te voto, cosas por el estilo, ¿no? O sea, empezás a estar presente en los hogares, aun cuando en un primer momento, por ejemplo, en la elección de la ciudad, a todos nos ha pasado en alguna medida, el joven de la familia decía, yo voy por mi ley o pienso votar a mi ley. Exacto. Que para los más adultos para ir a algo que era medio impensado. Sí, pero porque es parte de cómo fue evolucionando este fenómeno, por decirlo de alguna manera, y ahí lo que uno ve es que conforme avanzaba la campaña se iba ampliando. Entonces, primero nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, formamos, o sea, una alianza que tiene tres partidos y un provisorio y además tenía siete agrupaciones que adherían. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, después dijeron que perdíamos contra el voto en blanco, después que la izquierda nos llenaba la canasta y que no había ninguna chance que pudiéramos superar el 8% y y que era raro que pudiéramos lograr una banca nacional y la realidad es que terminamos sacando 17%, eso muestra que eso se amplió, o sea, la base se amplió y yo creo que después fueron pasando un conjunto de situaciones que lo que están permitiendo es multiplicar esto y en el fondo... Es todo muy rápido, Javier, porque las elecciones de la ciudad fueron hace poco más de seis meses y hoy cuando uno ve en las encuestas nacionales no digo estás cabeza a cabeza pero ya tenés un porcentaje de votos... Bueno, si los tomás por candidatos aislados soy el candidato con mayor intención de votos cuando tomás aislados después cuando agrupás los números cambian por fuerza política y ya cambian Claro, pero bueno, por eso la apuesta nuestra es claramente tratar de ingresar al ballotage porque si nosotros ingresamos al ballotage claramente vamos a ganar la presidencial. Esta pregunta te la van a hacer un millón de veces, empiezo yo, pero seguramente de acá hasta las elecciones te la van a repetir mil veces. Caso de ballotage frente de todos y juntos por el cambio, vos te vas a pronunciar, ¿te pronunciarías por alguien? No, no, yo soy liberal. Dejarías que tus votantes elijan. No son mis votantes, son los que decidieron darme el voto, esa es una, yo me resisto a decir mis votantes, eso lo dejo para los fascistas del frente de todos o los de juntos por el cambio que se creen dueños de los votos de la gente.